Y ve con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más Amigos de Como dice el Dicho, estamos aquí con Ale Müller, bienvenida Muchas gracias Oye, la conciencia vale más que mil testigos, ¿qué significa este dicho para ti? Pues yo creo que como dice, aunque haya muchos testigos, si tú sabes lo que hiciste, pues está bien, ¿no? Exactamente, cada quien sabe qué fue lo que pasó Oye, y platícanos un poquito de este dicho Bueno, yo les voy a contar una experiencia que yo me identifico con este dicho Cuando copias en un examen Yo una vez copié en un examen de historia, saqué mi celular y usqué las piezas en el celular Y después resultó que fui la única que pasé de todo el grupo porque el examen estaba súper difícil Y pues no me sentí muy bien porque yo había copiado Y la muestra me felicitó y así, y yo dije, ay, o sea, no me sentí orgullosa de mí porque, pues no Lo había sacado todo del celular Y si la maestra nos está viendo, haga caso a misa esta respuesta Sí, no sabía yo nada, la verdad, estaba muy difícil el examen y sí me sentí muy mal Pues está muy bien que te hayas sentido mal, pero también está bien que le hayas metido ahí, este, ingenio Y hayas pasado, la verdad, el fin justifica los medios Claro, eso sí, porque fui la única del salón que pasé Oye, este dicho es un dicho lleno de, pues, historias medio trágicas, ¿no? Dinos algo para que la gente no se lo pierda en casa Pues es un dicho, un capítulo muy, muy, muy bueno Que tiene mucho suspenso, tú el tiempo estás como picado con qué va a pasar y así Y hay una sorpresa en el capítulo que está muy buena y que no se los voy a decir porque lo tienen que ver Pues amigos, ya lo oyeron, todos a ver, como dice el dicho, 5 y 15 de la tarde, martes y jueves Y recuerden que los dichos nos guían día con día ¿A ti cuál te guía?